En la base aérea militar, ahí puede ser que hayan definido alguna estrategia en particular para Culiacán. Nosotros vamos a estar atentos porque la siguiente semana, pues en las mesas de construcción para la paz, a ver si hay alguna línea para coadyuvar en esta tarea. La siguiente semana también, desde ahorita les digo, vamos a iniciar el programa de canje de armas. Estamos en esta tarea buscando nuestra tan anhelada construcción de la paz, estamos todos trabajando en esto.